Señora María del Rosario, muy buenos días. Buenos días, doctor. Primero que nada, denos su nombre completo, por favor. María del Rosario Reyes Rojas. Señora María del Rosario, platíquenos cómo estaba antes de conocer Go Super Life, antes de probar Go Super Life. Mire, pues yo tenía el problema de mis rodillas, que me decían los doctores que pues ya el cartílago ya estaba muy desgastado. Y, bueno, yo fui al centro de salud, me dijeron lo mismo, que necesitaba operación, que me limpiaran las rodillas. De ahí me mandaron al hospital de rehabilitación. Me dijeron lo mismo, que necesitaba limpieza de mis rodillas, operación. Pero también me dijeron que después de eso, pues con el tiempo, otra vez me iban a operar para ponerme prótesis. Y yo la verdad pues lo pensé y como yo escuchaba ya el radio, el programa, pues yo decidí ir a comprar el producto. Y gracias a Dios me está funcionando, porque yo antes no subía bien la escalera. Los escalones pues los subía a pasitos y bajaba igual. No, ahora ya bajo, subo y bajo bien las escaleras. Ya. Pero además anteriormente no solamente no podía hacer eso, sino que además le dolía. Sí, tenía dolor, por supuesto tenía dolor, por eso yo acudía a los doctores. Pero pues no, me dijeron que el calcio y la glucosamina solamente me ayudaban por momentos, por etapas. Y que no se me iba a quitar. ¿Y qué pasó cuando empieza usted a tomar Go Super Live? No, pues yo la verdad le di muchas gracias a Dios y a ustedes, porque pues Dios los puso a ustedes para que sacaran este producto y ayudarnos. Porque la verdad a mí me dolía mucho el brazo, la parte del codo me dolía mucho, mis rodillas. Como yo atiendo a mi mamá, que ya es mayor, pues ya no podía levantarla para sentarla, para cambiarle el pañal. Me dolía mucho, ya la depresión ya estaba en mí también, por lo mismo de los dolores. Me estaba muy deprimida, no dormía bien. Y desde que estoy tomando el producto, gracias a Dios, yo me siento contenta y no me canso de darle gracias a Dios por haberlos encontrado. ¿Ahora duerme bien y tiene energía? Claro que sí, yo a la semana que lo empecé a tomar, yo me sentí, mis pensamientos fueron diferentes, yo ya vi a la vida de otra manera. Yo, pues sí, tengo energía para todo el día. Y a la semana de tomarlo, usted empezó a ver todos estos cambios. Sí, doctor. Sí, doctora, así fue. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso, señora María Rosario? Porque su organismo es maravilloso. Sí. Fue su organismo el que empezó a cambiar. Sí, doctora. Fue su organismo el que empezó a sanarla. Sí. Porque los cartílagos no hay forma de repararlos. Sí, es lo que me decían los doctores. Así es, yo el día de ayer comentaba, ayer antier comentaba aquí en la radio, que di el domingo un programa de radio, un programa de televisión, perdón, que es lo que nosotros normalmente vemos, tanto mi esposa como yo, sobre cuestiones científicas. Sí. Y nos decían los científicos, no médicos, científicos, que el organismo pierde su capacidad regenerativa de tendones y cartílagos y pusieron el ejemplo específico de la rodilla como lo que le sucedió a usted. Sí. Ese era el ejemplo que tenían. Dice, después de los 18 o 20 años de edad, se pierde, ya no lo puede regenerar el organismo. Y yo le comenté a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los científicos analizan, ok, ya no lo regenera el organismo, pero no analizan por qué. Sí, no analizan qué es lo que pasó, por qué ya no lo puede hacer posteriormente. Y entonces ellos se van en otras soluciones que llegan a las prótesis y a todo lo que usted ya nos comentó aquí. Sí, doctor. Pero no es cierto. Nuestro organismo nunca pierde la capacidad, no sólo de regenerar tendones y cartílagos, de regenerar todo el organismo, de regenerar todos los órganos que tenemos, el hígado, el páncreas, no importa si somos diabéticos. Los riñones, los pulmones, nuestras neuronas, pues usted ya había entrado en depresión. Sí, claro. Y salió adelante también de la depresión. Sí, doctor. Nuestro organismo es muy poderoso, queridas amigas y amigos. Esto que estamos acostumbrados a que ya mi organismo no lo puede hacer porque ya estoy muy avanzada la enfermedad o ya tengo muchos años de edad, eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos 100 años. Pero no tiene por qué ser así. El concepto de Go Super Life que nosotros encontramos después de 35 años de practicar la medicina natural es que la única solución, la respuesta, la sanación está en el propio organismo, en esa maravillosa energía vital que Dios nos dio. Como dice aquí la señora María del Rosario, no dejo de dar gracias a Dios, por supuesto que no. Hoy estamos aquí todos vivos, gracias a Dios. Sí, doctor. ¿No es cierto? Sí, doctor. Y aparte, ¿sabe qué? Mi mamá ya tiene 100 años y a ella se le inflamaba mucho la pierna de la pantorrilla hacia abajo, amanecía pues inflamada y ya el medicamento que le había dado al doctor, pues ya no le hacía ya efecto. Y pues, como me dijo la doctora, se lo empecé a dar y gracias a Dios ahora ya amanece su pie este flaquito, normal. Delgado. Sí. Como debe de ser. Pues sí. Ahora, dice usted, escuchen bien lo que les está diciendo la señora María del Rosario. Su madre, gracias a Dios, tiene 100 años. 100 años. ¿Quién de ustedes que me está escuchando tiene 100 años? Probablemente nadie. Entonces, pensamos que no nos va a funcionar el organismo porque tenemos 100 años. No es cierto. Esto que me está usted comentando aquí a todos los radioescuchas, simplemente confirma lo que estamos diciendo. Sí, doctor. Que el organismo nunca pierde su capacidad regenerativa. Porque a los 100 años, después de cuánto tiempo de darle Go Super Life surgió esto con su señora madre. Mi mamá, señora, al segundo día. A ver. Ella, yo y... Nuevamente, estoy escuchando bien. Sí. Al segundo día de tomar Go Super Life. Sí, yo empecé a ver que ya era menos. Ajá. Y así fue bajando. Bajando. ¿Y ahora cómo está? No, pues ya le digo, le amanece su pie flaquito. Claro que cuando la siento, pues un poquito se le... Claro, pero está trabajando el organismo. Está funcionando nuevamente. Sí. ¿No es cierto? Sí. También usted, ahorita que recuerdo, me comentaba algo de su señora madre que tiene 100 años. Sí. Que era muy problemático bañarla. Ah, sí. Porque se enojaba o alguna cosa así. Sí. Dígame. Y también al... Por ejemplo, le di hoy el medicamento. Por primera vez. Sí, hoy, este miércoles, el viernes que la metí a bañar, pues ella estaba contenta. Ella no me dijo, déjame o me duele. No me dijo nada. Ella ya estaba contenta y pues yo nuevamente le di gracias a Dios porque, pues imagínese. Le había cambiado también el carácter. Sí, sí. Y antes, cuando usted hacía lo mismo y la llevaba a bañar, ¿qué hacía su señora madre? Pues se quejaba, se... que le dolía, no quería que la tocara, no quería que le quitara la ropa. Y ese día hasta me ayudó, me sorprendió porque me ayudó a sacarle la ropa, la blusa. Sí, sí. Es maravilloso el organismo. Sí. Me emociona su testimonio, señora María del Rosario. Sí, así fue. Y como usted, damos gracias a Dios. Sí, sí. Y de veras me emociona hasta las lágrimas prácticamente, porque no podemos creerlo. Las personas que nos están escuchando no lo creen. Piensan que este es un producto mágico y no lo es. Lo que es mágico, maravilloso, es nuestro organismo, querido Radio Escucha. Eso es lo maravilloso. Sí, doctor, pues yo le recomiendo a toda la gente que nos escucha y que se animen a ir por el producto, porque no es mentira, es verdad lo que estoy diciendo. Porque a mí me hizo bastante bien y yo ahora con gusto voy y levanto a mi mamá. Ya no me duele el brazo. Ya, pues luego con gusto y anteriormente no. Ay, aquí lo voy a decir en público. A veces me ponía a llorar antes de sentarla porque pues yo iba con ese dolor. Y ahora no. Gracias a Dios. Le digo nuevamente, no me canso de darle gracias a Dios y a ustedes que han hecho esto. Nosotros somos un mero intermediario. Sí. Como usted dice, gracias a Dios. Y Dios nunca nos abandona. Pues no. No. Porque, ¿qué hubiera pasado si usted no hubiera conocido Go Super Life? Pues yo estuviera igual o peor, porque yo aquí a la familia le decía, yo creo que mi mamá se llama Rosa. Sí. Le digo, yo creo que me voy a ir antes que Rosita, porque yo me siento, la verdad, me siento mal. Y me ponía a llorar. Sí. Pero ahora no. Pero ahora no. Gracias a Dios. ¿Había conocido usted algo, algún producto mejor que Go Super Life? No. No, doctor, la verdad no. No. Y ya lo había intentado, ¿verdad? Pues sí, ya, pero no. ¿Y sabe, señora María del Rosario, qué es lo que pasa? Sí. Que todos los productos, incluyendo medicamentos, lo que quieren es curar. Y nadie tiene la capacidad de curar, ningún ser humano, ni nosotros, ni Go Super Life. El único que nos puede sanar, como es usted una prueba viviente y su señora madre de 100 años también, es nuestro propio organismo. Sí. Si nuestro organismo empieza a funcionar, como cuando teníamos cinco años de edad, él se encarga de nosotros, porque eso es lo que sucede. Empieza a funcionar como inicialmente estaba nuestra energía vital. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos estamos aquí abajo, dentro de todo. Sí. Sí. Realmente, señora María del Rosario, la recomendación que usted hace, pues es que lo pruebe la gente. Sí, que lo prueben y no se van a arrepentir, porque la verdad sí es un muy buen producto. Yo lo tengo por experiencia. Claro que sí. Yo lo he recomendado y sí, sí se han ido y les ha hecho bien. A otras personas. Sí. Esto es muy importante, porque cuando uno lo recomienda a otras personas, sin necesidad de venderle, todos compramos al mismo precio Go Super Life, y la persona que hizo la recomendación a un familiar, a un hermano, al papá, a un amigo, cuando ese amigo o ese papá compran el producto, quien recomendó recibe una ayuda económica muy significativa. Sí, doctor. ¿Ya le ha tocado a usted recibir esa ayuda económica? Ya, doctor, y estoy muy contenta. Claro que sí. Bueno, claro que me da gusto poder transmitirle esto a la demás gente, porque yo no lo hago por lo económico. Claro que no. Eso va después. Pero lo primero es, me gusta ver a la gente contenta y sana, y yo digo, pues le voy a platicar, porque a mí me sirvió. Yo creo que a ellos también. Por supuesto. Y sí, varia gente me ha hecho caso. Así es, estamos para ayudarnos, ayudar a otra gente a mejorar su salud, a que suceda lo que sucedió aquí con la señora María del Rosario, y con todos los testimonios que diariamente tenemos. La señora, estando hoy, estamos en promoción todavía en el mes de mayo. Sí, doctor. Y aún estando en promoción, ella llevó hace unos días a un familiar, y le entregamos a la señora, ¿cuánto? 520 pesos en la mano, por haber ayudado a esa persona. Sí. Cuando el producto que será en junio regresa a su precio normal, ustedes se llevan 680 pesos de contado, ¿no es cierto? Sí, doctor. No estamos aquí, como dice doña María del Rosario, para ganar dinero. Ese no es el punto. Estamos para ayudar a la gente. Pero necesitamos dinero para continuar dándole mantenimiento al organismo maravilloso que Dios nos dio. Si estamos aquí, como nosotros somos intermediarios, ustedes también son intermediarios de Dios. Cada uno de ustedes, como la señora María del Rosario, ¿cómo? Ayudando a otros a mejorar su salud. Todos juntos estamos en esto. Y Go Super Life es la nueva manera de vivir. Y eso es lo que queremos. Le agradecería a señora María del Rosario. Por supuesto le agradezco su testimonio. Sí. Pero que compartiera aquí con todos los radioescuchas su número telefónico, por favor. Sí, doctor. Es 53-38-57-34. Repítalo, por favor. 53-38-57-34. Que Dios la siga llenando de bendiciones, señora María del Rosario. Y muchas gracias.